Con la finalidad de promover la práctica del deporte ciencia entre la población, arrancó en la capital del estado el torneo permanente de ajedrez, evento que se realizará el primer sábado de cada mes, en el que durante todo el año los aficionados al ajedrez participen y sumen puntos para disputar el trofeo La Joya de la Corona, presea manufacturada en plata por artesanos zacatecanos. Al respecto, Francisco Javier Cortés Navia, titular de Deporte Municipal, detalló que este es un primer avance y pretendemos que jóvenes, niños y adultos mayores participen en esta disciplina, que sobre todo fortalece la convivencia y la sana competencia, afirmó. El torneo permanente de ajedrez se desarrollará en la Casa Municipal de Cultura Roberto Cabral de Loyo para mantener a la población en la ruta de la práctica deportiva y alejados de conductas nocivas. Lo anterior debido a que la práctica del ajedrez ha tenido un desarrollo favorable a nivel estatal y municipal, con importantes logros en justas nacionales e internacionales, con exponentes que tienen un gran futuro, como en las pasadas Olimpiadas Nacionales. Sin embargo, el funcionario indicó que este esfuerzo no será exclusivo del ajedrez, pues la masificación del deporte incluye otras disciplinas como fútbol, voleibol y básquetbol. Con información de Lalo Benavides, Sistema Informativo CISART.